La Fiscalía reveló que una batalla entre bandas rivales en el interior de la granja de rehabilitación Pavón en julio de 2016 detonó la masacre donde fueron asesinadas 14 personas, entre ellas uno de los líderes de las bandas rivales del centro penal. Era el capitán retirado Bayron Lima, condenado a 20 años por el asesinato del obispo católico Juan Gerardi. El caso Granja Penal Pavón, asesinatos por poder, control y negocios. Recordando que el 17 de noviembre del año 2015, los privados de libertad Marvin Montiel Marín y Bayron Lima Oliva fueron trasladados al sector 9 de la granja modelo de rehabilitación Pavón, procedentes del centro de reclusión de Matamoros y que entre ambos existían ya conflictos personales. A partir de su llegada a la granja de Pavón, intentaron cada uno, por su cuenta, ganar presencia y poder en el centro penal y desarrollar actividades lícitas e ilícitas con el objeto de obtener beneficios, estos de carácter patrimonial. La policía capturó a seis personas sospechosas de haber participado en la masacre. Los integrantes externos de la estructura proveen de armas y explosivos a Montiel Marín, contando con un grupo externo de traficantes de drogas y armas que fueron coordinados por la esposa de Montiel, Sara Elizabeth Cruz Mancilla. Este grupo ingresó las armas, municiones y explosivos a la granja Pavón para el atentado, ocultándolas en materiales de construcción, sacos de cemento. La intención de las autoridades judiciales es presentar los detalles de la investigación para fundamentar el trabajo que adelantan en el interior de centros penales, buscando evitar que las cárceles se incrementen las tensiones y se generen pugnas de poder que desencadenen tragedias graves. Gracias por ver el video.